En 2018, a raíz de un curso sobre gestión de patrimonio cultural que tuvo lugar en los centros culturales de España, en Malabo y Bata, en Guinea Ecuatorial, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de ese país decidió la puesta en marcha del Proyecto CEIBA. El Proyecto CEIBA pretende la creación de un museo que sirva como centro de desarrollo comunitario sostenible, poniendo en valor tanto el patrimonio natural como cultural de Guinea Ecuatorial. En la actualidad ha tomado la forma de un museo virtual a través de la creación de una página web. Precisamente en estos momentos de emergencia sanitaria, la cultura se ha revelado como un elemento fundamental capaz de generar bienestar entre la población. Soy Luis Pérez Armiño y colaboro en el Proyecto CEIBA en Guinea Ecuatorial. Gracias. Gracias.